Estamos viendo entonces ondas ondas que vimos que son fenómenos periódicos periódicos entre paréntesis se repiten y entonces veces por unidad de tiempo sería entonces n veces vamos a poner así n veces por unidad de pongamos tiempo o hacemos que tiempo esté una vez este grato la puede ser también bien dijimos que entonces si hablamos de las unidades internacionales y el tiempo es en segundos sería entonces en hertz o hc es igual a veces por segundo o estamos hablando de las n veces vamos a poner n entre segundo n entre segundo y eso es frecuencia el símbolo de la frecuencia más comúnmente usado es la letra n u griega frecuencia frecuencia entonces es el número de veces el número de veces decíamos que por ejemplo yo lo hago vamos a decir mira 1, 2, 3, 4 mía de tiempo quizá por cierto eso como fue no cambió el lugar y el espacio en el que me encuentro simplemente fue eso esto sería un movimiento cíclico estacionario que no se mueve estaciona estacionario pero podría hacer esto podría desplazarse entonces tenemos momentos que se repiten y que se desplazan o es como por ejemplo lo hicimos otra vez el sí ahí se desplazó en dos dimensiones dentro de la zona en dos dimensiones pero que entonces nos le hace el número de veces entonces puede ser un fenómeno cíclico si no cambia de lugar en el espacio sería estacionario pero podría desplazarse y entonces sería viajero vemos que si ponemos una marca aquí y vemos cómo se desplaza este descenso y ascenso equivale entonces a un ciclo una vuelta pero entonces aparece lo que llamamos una onda ahora sí esto es una onda y la distancia entre cresta y cresta es la longitud de símbolos larga si esto es el ciclo y los ciclos son de fecha entonces se hace frecuencia entonces vimos que son proporcionables la frecuencia y la longitud de la onda pueden ser ciclos pequeños en cuanto a el radio o pueden ser más grandes en cuanto al radio y eso provocará entonces quizá esto prendía la misma longitud de onda pero esta distancia dijimos que la amplitud amplitud y te pueden ser el radio el ciclo la amplitud sería la altura desde el centro hacia arriba esta sería la amplitud esta sería otra amplitud mayor o la distancia hacia abajo amplitud ¿bien? ya entonces ya lo vemos listo déjame ver que más para que no se nos olvide nada para que no se nos olvide nada entonces amplitud ya palomita longitud de onda palomita ¿qué más? la frecuencia palomita el periodo el periodo es es proporcionado a la frecuencia ¿cuántas veces se repite? la periodicidad transversal transversal y longitud ya habíamos dicho que si consideramos el eje a partir del centro del ciclo el de la onda si se forma una onda en la que se ve esto que es la más conocida serían ondas transversas ¿bien? y las longitudinales serían aquellas en las cuales ya que vemos que están más juntos se separan se acercan se separan y se está haciendo esto ¿bien? entonces esta sería la longitud una onda la interferencia dijimos que es cuando es más fácil verlo en las transversales tenemos ondas que podrían hacer esto sus crestas y sus valles se encuentran digamos en longitudes con frecuencias iguales la longitud la 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 amplitud positiva o hacia arriba de una onda se encuentra con la longitud hacia abajo o de otra onda de la misma longitud o de la misma frecuencia y resulta que esto es la amplitud de las ondas se suma entonces esta más esta ¿cuánto nos da? sería igual a ahí está la onda resultante ¿ya la vieron? ¿cuál es su amplitud? cero aquí 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 tenemos un valor positivo de A aquí vamos a decir más A esta sería una menos A si son iguales A y A entonces aquí sería igual a C y esto se llama entonces interferencia ponemos un ejemplo de las ondas del agua que vemos en las olas en las playas cuando vemos que viene la ola y entonces sube por la playa y de repente regresa la playa por la carrera y viene la siguiente ola y vuelve a subir por la playa pero de repente vemos que viene una ola y ya no sube y si nos fijamos coincide con la ola con otra ola que iba de regreso si son de la misma frecuencia o longitud se suman y entonces el agua se queda en la orilla entonces ahí tenemos efectivamente una interferencia entre ondas de agua este standing wave serían las ondas estacionarias y ahí nos están poniendo dos esto específicamente solamente de sonido los decibeles que sería la unidad de intensidad que tiene esta persona a la amplitud los decibeles es un fenómeno es una medida exclusivamente para ondas acústicas no se aplica para ondas de otro tipo y aquí nos quedan entonces estos conceptos de reflexión refracción difracción y efecto doble es esto reflexión pregunta las ondas se reflejan que fue lo que hicieron en el laboratorio varias actividades una de ellas fue fusión cristalizador es más aquí la imagen no puedes descristalizar la tecla del experimento de la semana tenemos un cristalizador y le pusieron agua agua y arriba y arriba hicieron una mureta que tiene aquí una llave con agua y que fue la misión dejar soltear caer el agua gota hasta que tocaba la superficie del agua y que eso lo conservaba había que ponerlas en el centro las galleas en el centro las gotas y que fue la torcer vamos a dibujarle ahora desde arriba bueno es un cerezador ovalado no tiene que quedar lo más parecido a un círculo y para hacerlo lo más parecido a un círculo otra vez el frisbee pero ahora como como un molde para un círculo así que el círculo y caían las gotas en el centro pasaba algo en la superficie del agua se formaban ondas vamos a decir circuncéntricas y se veían como que se movían serían ondas viajeras aparentemente hasta que llegaban viajaban a la orilla y que pasaba después de que llegaban a la orilla se regresaban vamos a ver un fenómeno similar déjenme que esto aquí porque probablemente curar regresamos a las pelotas de la mecánica traigo una pelota de las de tenis es de caucho y es para jugar tenis no es de tenis de tenis hay una pelota así de tenis ok si yo digo imaginemos que esta es la bota a veces sucede que vemos que una bota cae en el agua y vuelve a salir yo digo caer la pelota de manera vertical y como rebota vertical bien ¿cuál es el ángulo que forma respecto a su dirección y sentido? 180 si se sigue derecho sería cero bien 180 grados ¿qué sucede si en lugar de que caiga o verticalmente cae y traigo aquí una escuadra una escuadra cortesía de una marca derecha una escuadra de esta se llama ¿cómo se llama esta escuadra? no se llama con la marca derecha es una escuadra que tiene tres ángulos distintos un ángulo de 90 grados un ángulo de 60 la estás confundiendo con esta otra escuadra estas dos escuadras les llamamos sabemos que son diferentes porque tienen formas diferentes pero les llamamos diferente esta es una escuadra de 45 por los ángulos de estos dos ángulos que se encuentran aquí este es un ángulo de 90 grados y estos son dos ángulos que tienen la mitad del valor 45 grados uno tiene una escuadra de 45 es una escuadra de 30-60 como se dice del ángulo menor y luego del ángulo mayor 45 30-60 se le conoce como la escuadra de 30-60 ¿qué sucede si la pelota gravita en el ángulo cayendo por la línea que tiene el ángulo de 70 grados inicialmente que pareció que estaba haciendo cuando rebota cuando rebotó venía así golpeó la mesa y como rebotó ¿vertical? no rebotó si pudiéramos medirlo inicialmente en un ángulo igual al ángulo con el cual golpeó la pelota la mesa en un ángulo de 60 grados es decir podríamos tal vez definirlo es una ley de la naturaleza de la gravitación que los objetos cuando gravitan en ángulos rebotan en ángulos proporcionales al ángulo en el cual golpea la superficie en el cual rebotan si el ángulo con el que golpea es de 60 grados el ángulo de rebote ¿de cuánto será? de 60 grados cierto que existe la fuerza de gravedad que la hace caer y entonces el ángulo va cambiando pero inicialmente el ángulo era de 60 grados será cierto si cambio el ángulo aunque esté poniendo la marca de la leche invertida si la dejo caer en el ángulo de 30 grados bueno tal vez me estaba usando por papel o tal rebote inicialmente el pequeño ángulo que había aquí sería de 30 grados si el ángulo es de 45 grados ¿cómo rebotará? inicialmente en 45 grados en eso aprecio 180 grados 180 grados traigo aquí traigo aquí y me traigo una superficie replicante y no tan despejo voy a hacer es más fácil de esta manera traigo aquí una luz una luz de un láser si pongo el láser iluminando pizarro y pongo otro objeto es plano plano lo voy a poner aproximadamente a 45 grados de la del pizarro un ayudante por favor o una yolanda por favor vamos a usar esta escuadra con pantalla ahí yo ilumino perpendicularmente al pizarro pero se me atraviesa acerco un poquito porque ya el láser está un poco débil me acerco al espejo y ahí se está bajando la pina acá alcanzamos a ver ahí donde está vemos el láser que se refleja a 45 grados si cambia el ángulo va a cambiar entonces el ángulo de reflexión es decir la luz rebota las ondas ustedes vieron que también rebota luego cambiaron la posición en la que caían las gotas del centro hacia la periferia del y qué sucedió bueno por cierto cuando rebotaban aquí se iban a la orilla y luego regresaban y qué pasaba seguían así internamente o un durante un buen rato como las esferas de la cuna de la cuna de Newton que imagina que haya pasado regresemos a la definición de los conceptos que teníamos acá atrás es decir el agua forma ondas efectivamente forma ondas si las vemos de perfil vemos estas cosas vemos que se mueven viajan viajan llegan a la orilla rebotan se reflejan la reflexión la reflexión es como un rebote y es proporcional al ángulo de entrada o de llegada se le llama el ángulo de incidencia incidencia el ángulo de incidencia entonces el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia si llega la pelota a 45 grados va a rebotar a 45 grados bien aquí el detalle fue que era una caída hacia abajo tanto como gravitación bien es un que no están interviniendo por ahí no como rebote como sé que es cierto eso vean lo puedo hacer también del destino más o menos horizontal tenemos la fuerza de gravedad que siempre hace gravitar la pelota provincialmente rebota el primer ángulo es de cero grados o digamos de 180 respecto a la división que tenía no, no es 180 porque se venía de hasta un cero grados ok eso en la misma línea que sucede si cambio en ángulo voy a tratar de darle ahí como si fuera una tiana blanca voy a ponerme a 45 grados aproximadamente 45 grados a Pepe ¿quién es Pepe? levanta la mano Pepe vamos a ver si a ver mide el ángulo tomando el centro de la de nuestro cristalizador hacia Pepe no al revés vamos a ver a quién le llega a ver si el experimento sale tomo medido vamos a ver a quién le llega a la mano por la cara efectivamente Pepe estaba a un ángulo mayor de 45 grados tú eres Valeria Valeria estaba a 45 grados ¿bien? ahí cuida la pelota de 45 grados eso confirmó que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión ¿bien? ahí guarda un momento eso es la reflexión las pelotas entonces se reflejan las ondas se reflejan las ondas de agua y las ondas acústicas se reflejan vamos a ver quién escucha un poco más fuerte este sonido para que sea un poco más claro a ver Pepe y Valeria acérquense por favor ponte Valeria aquí y ve que te pones para allá para aquí ahí está voy a hablarle al pizarrón más o menos en esta posición ahí Valerio 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 Pepe Pepe voy a cambiar el ángulo Pepe Valeria lo oyeron diferente cuál lo oíste más fácilmente el segundo y tú el primero es decir la ondas del sonido la primera acuación golpeó aquí aproximadamente el mismo ángulo en el que salió a esa Valeria cuando hice el ángulo más cerrado respecto a la superficie del reflejo entonces el ángulo disminuyó y se dirigió la onda reflejada hacia Pepe entonces confirmamos que las pelotas las ondas de sonido y las ondas del agua se reflejan de acuerdo al ángulo en el caso del cristal es interesante porque ¿cuál es el ángulo? en realidad es el ángulo tangente entonces se dirigen en forma radial llegan a la periferia a la circunferencia y se reflejan hacia el ciento otra vez como vienen con la misma longitud de onda en un sentido de ida que en el sentido de ida eso tienes que practicar un giro parabólico bien lo que encontramos es que efectivamente se interfieren las ondas y no vemos esto sino que pierna a la orilla se reflejan y al llegar al centro se apagan o la suma es cero entonces confirmamos la interferencia ahorita confirmamos la reflexión de las ondas de sonido entonces las ondas de sonido se parecen se comportan muy parecido a las ondas del agua cuando cambiamos la posición de la caída de la gota cambiamos el origen de las ondas que siguen formándose de manera concéntrica pero que ahora llegan de manera diferente o en tiempos diferentes más bien a la superficie y que es lo que observaron cuando cambiaban la gota de caída del centro hacia la periferia el momento en el que golpeaban hacía que el tiempo en el cual empezaba a reflejarse cambiara y entonces ahí lo que llegaban a ver ya no era solamente interferencia sino que veían algunas ondas que de repente se encimaban y lo que observamos es básicamente esto si tenemos una onda así y se encuentra con otra onda igual vaya en sentido opuesto o en el mismo vimos que se suman tenemos el centro para ver las amplitudes y entonces si esta es la amplitud de una onda y esta es la amplitud de otra onda el resultado va a ser una onda que sería no sé si me quede bien el dibujo pero de el doble de amplitud esta amplitud de A de aquí será 2A el doble de la amplitud si son iguales sería la suma 2 la suma de A más A me va a dar si son iguales de A 2A bien por supuesto depende de la magnitud de las ondas si es una onda pequeñita que se encuentra con una onda de la misma longitud o frecuencia aunque sea más pequeña aunque sea más grande se van a sumar las dos los conciertos los conciertos uno tiene escenario cuando son muy 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 grandes luego tiene otras bocinas por acá y otras bocinas por acá entonces para que no se retrase el sonido lo hacen eso salir en la onda de aquí luego la suma por acá para que el de hasta atrás escuche al mismo tiempo que tenga el baterista y no tenga retraso efectivamente por lo general digamos dada la velocidad del sonido que es limitada y es de mil velocidad seguimos hacia donde va en realidad hacia rapidez la rapidez del sonido en el aire es decir la rapidez con la que estas ondas se propagan recuerden que en el aire las ondas son longitudinales las ondas acústicas mientras que las ondas en el agua no son longitudinales son transversales en los sismos mencionamos que hay de las dos ya agárrense a ver si no te porque todo se mueve o quizás a lo mejor tratar de entrar en frecuencia por el sismo ¿por qué estás bailando? ¿por qué estás temblando? es el canal tipo buena cara ya de buen sismo buen baile ok entonces la rapidez o velocidad del sonido imaginemos que este sonido la rapidez vamos a decir B es aproximadamente mil doscientos treinta y cuatro eso no se me acuerdo porque son es una circunstancia de números uno, dos, tres, cuatro kilómetros por hora habría que calcular para el valor en medidas internacionales que sería en metros por segundo ¿bien? pero son mil doscientos treinta y cuatro kilómetros por hora también me acuerdo porque la los aviones comerciales más veloces no alcanzan a los jefos ya más alrededor de novecientos kilómetros por hora aproximadamente un poco más un poco menos también a estos a esa velocidad o rapidez de vuelo se suma ya sea en sentido positivo o negativo el viento cuando van a los de viento el viento los empuja se suma a la velocidad del avión entonces algunos si llegan a alcanzar dos mil kilómetros por hora pero no llegan a la velocidad del sonido porque es difícil que en condiciones normales un avión alcance esa magnitud de capidez a veces incluso aunque el piloto la tripulación trata de volar a la velocidad del cruce y volar cuesta 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 por eso el rubro de avión aún en oferta no son baratos y no se dicen ah está muy caro mejor no vuelen a todo no hay que ir contra la fuerza de gravedad hay que ir contra la fuerza de gravedad cuesta y si además vamos horizontalmente pues hay que sumar la velocidad del sonido seamos o rapidez es de 1234 kilómetros por hora eso hace que en general en general condiciones normales en lugares pequeños no haya mucha diferencia en el tiempo que tarda en llegar el sonido a los que están en la primera fila del habla a los que están atrás del habla ya en un estadio un estadio de béisbol antes el estadio de béisbol era una pista de automovilismo en la curva de una pista de automovilismo o en un estadio de fútbol en un estadio de béisbol tienen normalmente magnitudes arriba de los 100 metros de longitud a la longitud más grande a la distancia más grande entre un punto y otro por ejemplo en un campo de fútbol oficial de FIFA la distancia el largo de la cancha de fútbol es aproximadamente 100 metros entre 90 y 100 metros de portería a portería hay un intervalo de magnitudes que permite el reglamento internacional para encuentros oficiales si el campo no tiene las medidas reglamentarias el juego no es oficial pero no sirve para una idea de más o menos cuántos son 100 metros el largo de una cancha por supuesto en un estadio tenemos la distancia adicional a las tribunas a las gradas lo que hace que un estadio pueda tener fácilmente 200 metros de extremo a extremo a lo largo de la 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 ya estamos hablando de cerca de un 20% de la velocidad de la de la velocidad de sonido de la velocidad de sonido entre un 10 y un 20% de la longitud de un largo de un estadio deportivo profesional y ahí se organizan conciertos de música entonces quiere decir que ya debemos tomar en cuenta para que la gente que está hasta el fondo pueda escuchar sin inteligencia el sonido hay que acomodar el sonido de manera apropiada si no se escuchan o no se escuchan o se escuchan ecos porque el sonido viaja en forma radial igual que las ondas del agua pero además hay una radial no circular sin esférica yo produzco la vibración del aire cuando estoy haciendo un espacio tridimensional se produce una expansión del aire en forma radial esférica entonces el libozo se oye hacia arriba hacia adelante hacia mi derecha hacia mi izquierda e incluso un poco menos porque interfiere mi cuerpo hacia atrás y viaja a esta velocidad también depende de que tacto va a viajar depende de la amplitud ¿no es lo mismo? a que yo hable de esta manera y entonces me oyen hasta fuera de esa lado entonces también depende de la amplitud también depende de la longitud de onda de la longitud de onda de mayor frecuencia sonido de mayor frecuencia o menor longitud de onda que es el agudo llega a menos que el sonido grave o de mayor longitud de onda o menor frecuencia alcanza distancias mayores así como decía aquel que vivió en los pinos mexicanos y mexicanas entonces todo eso influye en cómo hay que acomodar los objetos o los instrumentos que producen sonido cuando queremos hacer algo positivo con el sonido por ejemplo un espectáculo de sonido musical por eso es que se tienen que diseñar las que son normalmente salas para música o de concierto no es lo mismo hacer un concierto de música o una discusión musical en una sala de conciertos como la sala de la UNAM que es la mejor sala de México para música a hacerlo en el palacio de los rebotes digo en el palacio de los deportes ese se hizo como un foro para eventos deportivos ya después se hizo para exposiciones y hasta para conciertos de música que son infames sin embargo le ponen se han fijado que de repente le ponen algunos objetos en la parte alta curvos la mayoría que son objetos para reflejar el sonido en posiciones específicas de modo que haya este fenómeno y no este este fenómeno se llama este dijimos que es la interferencia este se llama resonancia y se produce en cualquier fenómeno de la forma todos la resonancia es cuando las ondas se suman y dan suma positiva dan números positivos cuando dan ceros son interferencias a veces esto es bueno como en la música ok este bien entonces tenemos la los fenómenos de resonancia son buenos en la música pero son feos en los sismos de hecho eso fue lo que provocó la mayor parte de las caídas de construcciones de edificaciones en el sismo de los testículos ¿por qué no se caían los edificios altos? ¿deben haberse caído los perrores deben de tirar los edificios altos? no depende de la longitud del edificio y de la frecuencia de oscilación del suelo no solamente de la forma si son ondas transversales verticales sino que también si son ondas transversales horizontales o las ondas longitudinales sísmicas todo eso incluye en que el objeto los objetos que están verticales caigan o no depende de su frecuencia de su frecuencia de resonancia un edificio no importa si es chiquito o alto si se mueve la superficie en la que está ¿bien? bueno acá pongamos un edificio y luego la mesa esto va a ser peligroso se va a poner la copa se va a poner la cepilla de agua ahí en día se le mueve una buena ¿y tú por qué voy a de manera a lo largo de la octubre es grande ¿puedo hacerlo? parece que es de frecuencia pequeña en cambio si muevo la misma noquita se cae más así si la muevo despacio a la mesa que si la muevo rápido así si la muevo a baja frecuencia cae en cambio si la muevo a alta frecuencia se va a caer se va a caer no se está cayendo ¿por qué? por el lado tiene que ver con la frecuencia de modulación del agua que es de lo que está hecho es la torre entonces ahí vimos de manera práctica también un poco de manera acústica no fue sonido que la tiramos sino el movimiento de la mesa como como se ven los fenómenos de resonancia en los objetos reales bien ¿qué más? déjenme ver déjenme ver ok resonancia ¿cuál era el otro concepto que teníamos? déjenme ver llamarlo refracción refracción reflexión difracción refracción esa déjenme ver las primeras este quiero ver mejor efecto doble efecto doble porque aquí tengo una imagen muy bonita más bien da 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 es más vean el agua es transparente yo veo otra vez en el agua y sin embargo la luz no pasa sí pasa pero no pasa está pasando la luz que no otra vez sí puedes ver a través de la botella ¿no? ¿no? ¿no puedes ver? ¿es la mano? o sí ve no estaba chueca pero se ve te estás viendo la luz que llega la lámpara en mi mano se refleja en mi mano y va hacia tus ojos ¿bien? más o menos ahí sí aquí no ¿qué está ya pasando? la luz también vamos a ver eso un poco después ¿qué se parece? bueno antes de ver la 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 el efecto va a pedir una forma en la que medimos los fenómenos cíclicos los fenómenos ondulatorios es pues si los cíclicos y los ondulatorios son lo mismo podemos entonces aplicar la medición de círculos a cualquier fenómeno ondulatorio a las ondas y los círculos podemos medir con trigonomía por ejemplo usando la definición de lo que en matemática se llama el círculo unitario a partir del círculo unitario definimos las funciones seno o seno y tangente de eso aquí vemos un círculo y vemos la tangente del círculo ¿bien? si ese círculo se mueve entonces va a haber una función equivalente en la onda correspondiente por eso es que déjenme les muestro otras imágenes estas las tomo luego en clase de matemáticas es precisamente un pizarrón estamos viendo triángulos distintos que se forman en el círculo unitario que nos ayudan a las definiciones de las funciones trigonométricas en el círculo me voy a venir por acá atrás una foto un poco más antigua pero similar aquí está hay una de mis compañeras muy feliz está sonriente enseñando oriente entendiendo efectivamente la relación es seno el círculo seno trigonométricas en el círculo en el círculo de la tira entonces la trigonometría no solamente sirve para medir triángulos sirve para medir los parámetros de fenómenos volatorios ¿qué más? ¿qué más? vamos a ver para ver una otra imagen por acá aquí está esto es el efecto Doppler vimos que en el agua se producen ondas aquí es cierto están poniendo muchas ondas pero es interesante la persona que está narrando viene del fondo de la alberga hacia esta dirección aprovechamos el pizarro ponemos esa parte de ahí vemos que cuando las botas caen y no se mueve la fuente de perturbación de deformación de ondas se forman ondas concéntricas y la distancia entre cresta y cresta y valle y valle son iguales es decir tiene una longitud o frecuencia constante cuando una persona se mete en una alberga la ventaja es que había poca gente en la alberga en ese momento aquí vemos vemos ondas en esa parte del agua ¿no? vemos ondas acá no, además los hieles de los carriles de las albercas lo que buscan es tratar de romper las olas o producir interferencia de modo que las ondas o las ondas que produce un nadador en un carril no le perturben el agua del carril de punto ese es el fin de los separadores en esa alberca no solamente para separar sobre todo a nivel de competencia sobre todo a nivel de competencia porque el nadador se está moviendo en el medio acuático y va friccionando contra el agua entonces eso se opone a su movimiento y entonces va a tardar más tiempo en llegar a los extremos pueden ser décimas milésimas de segundo la diferencia hay toda una investigación en tecnología para romper olas por parte de la minería hidráulica para fines deportivos hay mucho dinero en esto a nivel mundial además también antiguamente nadaban con poca ropa o con trajes por eso los trajes de baño se van haciendo cada vez más cortos si vemos los trajes de baño que usaban a principios del siglo XX en los primeros Juegos Olímpicos ahora parece que se volvían a poner de moda son trajes que llegan a la rodilla con pantalón largo o pantalón más o menos y con camisetas algunos girantes lo pueden ver en las fotos antiguas y así participaban en las competencias de natación olímpicas ¿ya? con la pena de agua entonces y entonces iban contra el agua y contra la ropa que absorbe agua pesa más van cargando la ropa mojada entonces empezaron a buscar telas que se mojaran menos o que absorberan menos agua eso fue lo que decían bueno supongo le hacemos menos tela y fue por eso que ya para la década de los 60 del siglo pasado en México por ejemplo los trajes de baño eran casi casi de los hombres como un caso de bikini no se diría en la década de los 70 también eran los trajes eran muy muy pequeños no llegaban a nivel de tanga pero casi no era para exhibición sino para ir más rápido incluso los nadadores ya en esa época se rasuraban en el cuerpo porque el pelo absorbe agua y además se arrastra en el agua produce fricción arrastre todo eso habría que quitar entonces son la forma en la que se logra ir más rápido en el medio acuático también se dieron cuenta ya entonces que las zonas que produce un nadador en un carril se pasan por el agua y provocan que el nadador de punto se mueva horizontalmente en lugar de en sentido transversal y en sentido longitudinal entonces se estorban los oleajes de los nadadores entonces ya la línea no solamente pretendía marcar los carriles de cada nadador sino ayudar a reducir la turbulencia en el agua esas ondas y mezclas serían más turbulencia cuando tenemos muchas ondas mezcladas en un ambiente hay turbulencia pueden ser turbulencias acústicas turbulencias de agua turbulencias en el aire bien y todas son ondas hasta tridimensionales entonces es el fin de las de los carriles para terminar la parte de los carriles pues ahí intervino la biología el conocimiento de la anatomía de los peces y de los peces más rápidos de los peces más rápidos que hay vivos todavía están dentro de los contripios los tiburones los tiburones de aguas abiertas un tiburón azul un tiburón maquio temperadores que si quieren comer tienen tiburones así como al rato no estás tembrando el tiburón azul y el tiburón maquio los ideólogos estudiaban la piel de los tiburones y encontraron características idealizantes en las escamas bueno luego las vieron los ingenieros hidráulicos y se dieron cuenta que era interesante como las escamas de los tiburones ofrecen poca resistencia o fricción o incluso a veces hasta facilitan el movimiento del agua a través de los peces eso los ingenieros que hacen los trajes de baño para los nadadores de competencia lo tomaron en cuenta para empezar a hacer trajes de baño con esas características déjenme prender la luz para pensar y ampliar la imagen pero también quiero desfavar es la pulse ya horizontal ahí está tengo que abrir la cara yo la veo con ustedes no ahí está no saben que sí mejor si no aquí vemos un poco mejor las ondas ¿cómo se ven? se viene desplazando del fondo de la alberca en esta dirección y vamos hacia acá al meterse del agua produce ondas concéntricas pero cuando se empieza a desplazar ¿qué es lo que vemos? las ondas aquí las desmateamos estas las vamos a ver las crestas de estas ondas esta comparada con la que sigue ¿cuál es la diferencia? la distancia o la longitud de onda o la frecuencia vemos que las ondas que van que están frente al objeto que se está desplazando que produce las ondas están como comprimidas mientras mientras que atrás las ondas están más alargadas si pudiéramos ver esto desde arriba veríamos que las ondas y este es el nadador le decimos expresión vamos a ver que las ondas hacen esto ya no son concéntricas sino que están elongadas y además al frente la frecuencia nu es más grande que atrás y se produce en cualquier fenómeno duratorio que se mueva como las lanchas las lanchas producen lo mismo los aviones producen lo mismo en el aire un avión que se acerca a la velocidad del sonido va a estar comprimiendo las ondas de sonido que imite al frente y se van a estar elongando las que vienen detrás de él este fenómeno de compresión y elongación de ondas de la fuente de una fuente que produce las ondas y que se desplaza en lo que se conoce como efecto doble ¿cualquier cosa lo produce por ejemplo el patinador de hielo que usted quiera ya que hay un momento que tiene que agarrar hacia atrás ¿sí se puede frenar con que va a ir chocando con el aire? no porque es demasiado velocidad no es suficiente ficción se observa esto a velocidades ya de arriba de 900 km por hora tendría que irse matando el patinador y no, no alcanza aún en las pruebas de patinaje de velocidad y de descenso libre en esquí sobre nieve las velocidades que se alcanzan las más altas son de 250 km por hora ya estamos a un 80% de la distancia de la velocidad del sonido ya está muy lejos afortunadamente recuerden la conservación del momento y la conservación de los huesos entonces eso es visto su opción de cortina en un lugar todo el efecto doble ya tenemos la reflexión nos falta la refracción refracción y la difracción la refracción la refracción no voy a definir nada más porque desafortunadamente suena 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 ridículo pero es porque la vida cotidiana es poco común poder percibirlo no es que no exista no es que no se presente pero muchas veces quizá porque estamos ya demasiado atosigados y acelerados en nuestra vida cotidiana ahora es volver a la vista quizá le voy a volver a hablar un momento para mostrar la imagen estos fenómenos estos dos fenómenos entonces la reflexión ya está la refracción ¿qué es la refracción? pongámoslo como definición y ahorita por lo pronto creanme es la ah bueno ¿qué es la reflexión? lo dijimos como rebote pero de hecho sería también yo puedo decir bueno la pelota se está dirigiendo hacia allá a menos que algo estorbe su camino bueno ya digo rebota en este ángulo si cambio el ángulo ahí está bien eso es reflexión finalmente ¿qué es lo que pasó? se desvió cambió su dirección y sentido se desvió entonces ahí podemos decir que la reflexión es también una desviación de las ondas pero por rebote ya vimos ya vimos que las ondas si no estuviera la pared cuando dije aquí Pepe Pepe me estaría oyendo la maestra de San Juan de Punto me diría no yo no me llamo Pepe esta esa es la reflexión es la desviación por rebote resulta que hay otras causas hay otras cosas hay otros fenómenos naturales que pueden provocar la desviación de las ondas sean de sonido sean de agua o cualquier otro tipo de onda ¿qué es la refracción? la refracción es la desviación también una desviación en ángulos específicos pero ¿qué depende? es la desviación por o dependiente de que pasas o porque las ondas pasan por pasar de un medio a otro distinto digamos digamos distinto quizá pasar una mesa café o una mesa blanca no no depende del color del medio distinto en densidad recuerdan lo que dijimos que la densidad es es masa entre volumen por ejemplo el aire caliente es menos denso que el aire frío o el aire frío es más denso que el aire caliente igual pasa en el agua el agua caliente es menos densa que el agua fría cierto se nota poco es difícil verlo pero si uno mide específicamente la densidad si el agua caliente más antes de que bulla y se transforme en gas la densidad del agua es más notable en el caso de los gases y es así verlo podemos ver cómo funciona un globo aerostático es más pueden hacer últimamente se han puesto de moda los globos de patoya ¿cómo funcionan? ponemos una vela ponemos un globito al prender la vela la vela calienta el aire por arriba de ella y si ponemos el globo encima entonces el aire caliente va a estar entrando el aire del globo se va a estar calentando y vemos que flota es más esto lo descubrió ya Arquímedes papel de la densidad la densidad la flotación la flotación en el agua depende de la densidad los objetos de estos se hunden los objetos menos densos flotan también en el aire cualquier objeto menos denso que el aire va a flotar cualquier objeto más denso que el aire se va a hundir si yo caliento el aire adentro de esta pelota lo suficiente para que disminuya su densidad hacer menor que el aire va a flotar pero pasa otra cosa cuando hay ondas que pasan de un medio de una densidad a un medio de una densidad diferente se desvía ha habido ha habido ocasionalmente fenómenos son poco comunes o poco común que la gente lo vea en los cuales hay grandes mortandades por ejemplo de aves de repente cuentan muchas aves muertas típicamente después de alguna tormenta por ejemplo ¿por qué? ¿qué pasó? las tormentas se producen debido a cambios en la densidad del aire y cambios en la densidad de la densidad y contentación de agua y eso es lo que provocan las tormentas los fenómenos meteorológicos y el clima están dependen de la densidad del aire y de lo que hay en el aire algo que sucede durante una tormenta que podemos ver que son los relámpagos que los relámpagos producen sonido de los truenos a veces son tan fuertes que asustan al más valiente y asustan a la fauna a las aves a veces sucede que en un lugar donde están muy tranquilas las aves descansando de repente salen huyendo ¿por qué? llegan a escuchar sonidos que vienen muy lejos una tormenta que no está ahí que está en otro lugar llega los truenos de los relámpagos llegan a esas aves y las asustan y corren viajan vuelan asustadas y empiezan a chocar contra ellas como cuando salen huyendo las personas donde están acumuladas entonces hay aplastados y lo mismo pasa con las aves cuando se observaba esas aves no se entendía qué sucedía el diablo la mano de Dios no sé alguien no lo que se encontró es que debido a la diferencia de densidades a veces los relámpagos de los truenos llegaban a lugares que es fijo del normal de tormenta porque el sonido estaba reflejado no reflejado es guiado por refracción entonces la refracción es una desviación de ondas porque pasa de un medio ansiado a la onda en el sonido es difícil verlo pero sucede y la nos falta otro que es la difracción la difracción es otra forma de desviación que vamos a ver en la próxima clase entonces nos vemos en jueves